Bueno gente, ¿cómo andan? Somos Charzo y Antonio de la banda Chamigo, falta nuestro hermano Juan Ignacio que está solucionando los temas en su casa. Queríamos invitarlos a escucharnos y conocernos. En las redes sociales nos encuentran como Chamigo Rock. ¿Qué más, Charzo? Bueno, le mandamos un saludo grande. Quíranse, cuídense, sean respetuosos con el prójimo. Amén, serencho. Chao, un abrazo. Chao, genial. Adiós.